Y seguimos con el tema laboral. Se ha revelado un estudio realizado por la Universidad del Rosario sobre el uso de plataformas laborales. Soy Oscar Javier Maldonado, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas e investigador del proyecto FairWorld. FairWorld es una radio internacional de más de 30 países donde investigamos condiciones de trabajo en la economía de plataforma. En este momento estamos presentando nuestro tercer estudio, FairWorld Colombia, en el que analizamos 12 plataformas que operan en el país. Entrevistamos aproximadamente 120 trabajadores a profundidad y establecimos diálogo con gerentes de estas plataformas. Hicimos una extensiva investigación documental y estadística sobre condiciones de trabajo en el país. Hay unos hallazgos importantes en este estudio. El primero es que el sector de cuidado doméstico lidera la economía de plataforma respecto a condiciones justas para sus trabajadores. Esto en gran medida se debe a que hay una regulación previa que pone unos costos de entrada altos en términos de salario, en términos de protección social y demás. Segundo, que las plataformas siguen siendo un lugar muy importante para los migrantes. La población migrante encontró en las plataformas una oportunidad de engancharse con la economía local, de bancarizarse a través de las distintas mediaciones que las plataformas dan y ante todo de conseguir un sustento. Sin embargo, el estudio también muestra que hay mucho por avanzar respecto a redes de seguridad social. Salvo las plataformas de trabajo doméstico, que respetan la regulación de protección a las trabajadoras domésticas. La mayoría de los trabajadores de plataforma no cuentan ni con ahorro pensional, ni con cobertura en salud, ni en riesgos profesionales. Y en el momento en el que sufren algún accidente, no hay una red de soporte. Finalmente, el estudio recoge información sobre la falta de espacios de negociación colectiva dentro de la economía de plataforma. Muy pocas plataformas reconocen o están abiertas a este diálogo y en la mayoría de los casos hay poca movilización.